Esto es un poco de... Vikingo contra Vikingo, un solo destino Bueno, entonces vamos a jugar un counter Lo voy a abrir ahora Ok, competitivo Ayer que jugábamos Mirage Ok, sacamos Mirage, dejamos Overpass, Nuke No, dejamos Nuke, Dus 2 Y... Inferno Hago como doble turno Uy Pero la puta madre Mirá, 3, 2, 1 ¿Por qué no le meto? Amigo, le metí un... Headshot Bueno, loco, los mato Pero no de headshot, boludo Uy, a ese le maté de headshot Uy, amigo, que reflejos Ya, la revivía Uy, no, amigo, estoy repicado Ya está, amigo Esa entrada en calor Miren esta flash Cálense esta flash No Te lo pido Ok, venía uno nomás Queda uno Bueno Los estamos rugeando con todas, boludo Ok, hacemos la misma Ok, tranqui Uy, acá zapete Qué paja Qué onda con la minita No, amigo La minita Ya está NT, gente NT con la minita IG es la minita No Ok Ok Vosaron bailes Vosaron bailes Van tipo, van tipo, van tipo Tengo un gag, me crees Juego en el AK No me la juego tanto Ay, Dios Ay, qué mal timing, amigo Nah, dale Dale la concha Hola, Panchito Gracias por esa sub Y gracias a Kim Vegetil También por esa sub Saludo, me dejo mi novia Por mi mejor amigo Y me siento muy mal No, Panchito Un saludito, amigo No te hagas problema, Panchito Una pregunta, Spring ¿Cuántas novias has tenido? Tuve una novia nomás Toda mi vida Ni el jardín tuve Viste la típica Novia del jardín Bueno, esa no la tuve yo ¿Cómo que una pareces un Casanova? Bueno, qué tiraba No, pero yo no me suelo poner en relación Por eso Qué tiraba No, pero no O sea, yo no soy O sea, explico Yo no suelo hablar Mucho Con 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 mujeres Soy muy tranca Y me da paja Entonces, tipo Lo hice Dos veces Ponerle en toda mi vida Y en una de esas Me puse de novio O sea No, no es tímido Es paja Literalmente Es como que Prefiero Estar en la mía Tranqui Y de vez en cuando lo hago Y bueno Y si sale bien Sale bien Y si sale mal Sale mal Ponerle que a los 18 Y cosas así Puede haber De donde Poronga Me mató Toma Hijo de Medina Defuse No, tienes Defuse ¿Dónde está? ¿Está atrás tuyo? En la esquina Más creatividad Y volverse de esas Es algo más Referido con todas las cosas Y ahí estaba Me aseguraría Tipo De estar estudiando algo Mientras estás haciendo Lo que te gusta La última Y lo haces como Hobby Ahí Era una flash ¿Me entendés? Y hasta que después Ese hobby capaz De se transforma En tu trabajo Pero Chill Ah, what the fuck Está ahí abajo Primero Mierda Estaban todos ahí Pero me arrepentí En el examen No Hijos de puta Boludo Estos Novas Estos Plata Que se creen ahí Que Nada Cuando sos Aka Sos Fallen Boludo Malditos Plata De los cojones Gracias Springboards Tirá 5 sub Más rata ¿Qué me decís rata? ¿Qué te pasa? Gato Encima me tiro 5 sub En vez de decirme Gracias Me tiran Tirá más suscripciones Dale Loco Dale Todos sabemos Que tenés plata Dale Tirá Tirá suscripción Dale Amigos Soy youtuber Pero soy jugador De counter Toma trolle Arriba Arriba Y calle Ay no 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 puedo ser tan hijo de puta No Encima era la última ronda No me puedo creer Era la última Oh Soy el entry frag Era la última ronda Bueno Me caí Pero salí segundo Salí segundo Salí negativo Igual eso de pete Es de pete Salir negativo Igual perdimos Así que está bien salir negativo Si perdiste O sea Si ganaste y saliste negativo Como este pete de acá Es de pete Si ganaste Si ganaste Es de pete